Te contamos mi querida Nicole y es que el COVID-19 ha obligado a crear nuevas maneras para festejar especialmente en este día de San Valentín con ingeniosas formas, pero de todo modo formas románticas que puedan ser celebración de ese amor que nos tenemos o de esa amistad que nos tenemos, pero con ese distanciamiento social que debemos continuar teniendo. Están un poquito cambiaditas, amiga. Para eso nos vamos a enlazar a donde creen, a Nueva York con Ángel Villagómez, quien tiene una buena alternativa para aquellos que no quieren salir de casita, pero que quieren una experiencia inolvidable. Y Ángel, si se puedo, cuéntanos. Claro que sí, muy buenos días. Me encuentro aquí en Washington Heights, Nueva York, y como pueden ver a mis espaldas, los restaurantes ya se están preparando para recibir a toda su clientela este fin de semana en San Valentín. Pero si usted es el tipo de persona que todavía quiere quedarse en casita y no se siente seguro saliendo a restaurantes, les tengo una nueva opción que tal vez les vaya a gustar mucho en el próximo reportaje. Diseñados para ser ubicados en el exterior de su casa, este iglú o burbuja de plástico se ha convertido en la nueva tendencia para celebrar el Día de San Valentín o cualquier otra fecha importante desde la comodidad de su hogar. Después de la pandemia nos dimos cuenta que había una necesidad por eventos privados y así fue como nació Pop Igloos. Pienso que Pop Igloos es como un canvas en blanco o un lugar para evento privado en casa. Y aunque en Nueva York y New Jersey ya se permitirá cenar dentro de los restaurantes este próximo 14 de febrero, la creadora de estos igloos caseros nos explica del por qué la mayoría de sus clientes prefieren mejor celebrar San Valentín en el patio de sus casas. Pop Igloos es la opción perfecta para seguridad, ya que es un lugar privado, imagínate, lo vas a tener 24 horas, te lo armamos en la mañana y después de armarlo lo desinfectamos completamente. Y entre los accesorios que incluye este iglú está esta mesa con decoración para San Valentín, flores, candelabros y platos para una cena romántica. También tienen una calefacción para mantenerse calientes durante el frío y este romántico sofá para compartir en una noche romántica con su pareja. Los precios para alquilar uno de estos igloos comienzan desde los mil dólares y pueden incluir desde la cena, bebidas especiales y hasta un chef ganador de la estrella Michelin. Bueno, como lo vieron, si usted es de los que prefiere quedarse en casa y pasar una velada romántica con su pareja, ya tienen esta nueva opción de los igloos transparentes, donde definitivamente estoy seguro que la van a pasar muy bien este día de San Valentín. Ahora regreso contigo allá a los estudios. Gracias, Ángel. La verdad es que es una opción creativa, pero me parece un poco costosa. Yo creo que no todo el mundo puede hacer eso y no sé, me parece que de todos modos igual grito. Yo tengo una muy buena idea para los lugares en donde se preste, ¿no? Que es hacer el famoso picnic, ¿no? Sí, es más bonito. Lo puedes hacer en la playa y lo puedes hacer en el parque y puedes poner, a mí me parece súper romántico. Claro, y más bonito. Si tú te pones muy nice, puedes comprar quesitos muy nice. Muy deli. Y realmente, pues todo eso lo encuentras en un supermercado y no te vas a gastar más de 100 dólares. Quesito, puedes, algunas, un salumen, de eso de salami o prosciutto. Carnes frías. Carnes frías. Panecito. Pancito, galletitas. Uvas. Una botellita de vino. Buenísimo. Por si las dudas, ¿verdad? Para mí una sangrita, que me prepare una sangrita y que me la tenga lista con mucho hielito. Y chocolates, por supuesto. Todo eso, ¿no? Va a estar bueno. Está bien. ¿Y dónde lo planificaste eso para yo ir al mismo lugar? Tú habla conmigo. Por 120 te ayudo. Además, el domingo, que es el día que se celebra el Día del Amor y la Amistad, se presta precisamente para un picnic, algo un poquito más casual, pero que a la misma vez sea un detalle de ambas parejas. ¿Qué es lo que se celebra el Día del Amor y la Amor y la Amor? ¿Qué es lo que se celebra el Día del Amor y la Amor? ¿Qué es lo que se celebra el Día del Amor?